Y para cuando llegamos a casa, Susana había dejado un montón de cría por toda la pastelería. Fue un poquito incómodo trabajar con esas herramientas blancas, correteando por todas partes y saltando para poder mordernos. Pues tú eres el único pelotudo al que se le ocurrió tener un jodido gonards de mascota. Por cierto, ¿cómo estás después de ese disparo que recibiste? ¿En disparo? ¿A qué te refieres? ¿Qué vea no te había cagado un tiro por escaparte de su último secuestro? En serio no sé de qué hablas. ¿Qué onda contigo y tu alcima chabón? El botón, el puto botón, el botón finalmente apareció. Vengan rápido antes de que es mierda se vuelva a desvanecer de la nada. ¿Al fin de la madre? ¿Así que ese botón fue lo que hizo que nos viéramos así? Básicamente, sí. Me sorprende que un simple botón rojo salido de la nada tenga tal capacidad para alterar una realidad de esta manera. Yo todavía no te puedo creer que la tarada esta haya caído en algo casi obvio. Y la vas a seguir con eso, ¿verdad? Bueno, ya dejémonos de pelotudeces, y presionemos el botón de una vez para que todo vuelva a como era antes. Que ni si te ocurra, presionarios y botón, caja toda de mierda. Spike, pero que puta mierda significa esto? Serra el horto y mudé el club. No voy a permitir que presionéis y mugroso botón bajo ninguna circunstancia. Dios, ¿y ahora qué carajo te pasa ahora? Es que acaso no lo ven. Presionarios y botón significaría perder todo este poder que me ha sido provisto para cumplir objetivos más allá de su pobre compresión. Pero déjate de joder, cuidado si apenas, y conseguiste esos poderes hace poco, ni que hubieras traído la paz al universo a una mierda así. Tú no sabes, es el sufrimiento y el dolor que he padecido durante tantos años gracias a esa loca de mierda. Realmente crees que quiero volver a esa vida miserable que tenía antes? Spike, creo que podemos hablar sobre esto y llegar a una resolución pasiva. Cala de puta barata que no tienes vosotros aquí. Si los advierto, a legencia de este botón y no me obliguen a tener que atacarlos para expulsarlos de aquí. Podemos hacer que las cosas terminem bien. Lo tomaremos el camino difícil y doloroso. Aunque es claro este último no para mí. Muy bien, si así lo quieren, que así sea, prepárense para que les rompa el horto manga de hijos de puro. Espera donde fui la otra. Listo, ahora sí que todo vuelva a como debe ser. Uf, hasta que se terminó todo eso. Colet, lo hiciste, finalmente una pelotuda como tú hace algo bien la recalcadadísima concha de tu madre. Ah, uuuh, gracias, no es para tanto, tan solo aproveché la distracción que ustedes hicieron y ya está jejeje. Jamás creí decir esto pero vaya, que extraña mi viejo cuerpo de robot. Dímelo a mí, que por fin tengo a mi querido hombrecito de acero de vuelta. Definitivamente esa mierda fue demasiado para mí. Y esta vez voy a ponerle más atención a Colet, para que cuando se le ocurra volver a tocar otro botón le hagan que las putas manos. Bueno, fuera de eso, ya recuperamos nuestras formas originales, así que creo que todo estará más tranquilo de ahora en adelante. A todo esto que haremos con Spike. La puta que me parió, la puta que me parió. La puta que me parió, la puta que me parió, la puta que me parió. No lo puedo creer, la puta que me parió. La puta que te parió, la puta que me parió. No, no, no. Estamos en la B, estamos en la B. No, no, no. ¿Creen que esté bien? Nah, ya se le pasará. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Eso quiere decir que voy a dejar de subir vídeos con Gacha Club? Por supuesto que no.